Hola. En primer lugar, quisiera felicitar al Círculo de Bellas Artes de Madrid y a su director, Valerio Rocco, por la espléndida iniciativa de organizar este congreso sobre Hegel. Es un placer y un gran honor que desde Jarete Real podamos participar, aunque sea, como en mi caso, a través de un vídeo. Hegel es seguramente uno de los pensadores de más importancia e influencia en la filosofía moderna. Es el creador del último gran sistema filosófico. En ese sentido, uno marca un punto final en la historia y al mismo tiempo un inicio. De los muchos aspectos de su obra, el que más me ha afecinado a mí es su pensamiento histórico, presente en casi toda la filosofía del siglo XIX, del siglo XX y hasta hoy. Cuando estudié filosofía, hace ya unos cuantos años, con tres amigos nos juntamos cada semana durante dos años para leer la fenología del espíritu de Hegel. Aún guardo el ejemplar, el libro de entonces, en mi biblioteca, con todas sus notas y sus apuntes. Es un recuerdo muy bonito. Un poco después, cuando ya estaba con otra cosa, que estudié Edmund Husserl, descubrí Eugen Fink y su libro sobre Hegel, sus interpretaciones fenomenológicas de la fenomenología. Un libro que me abrió otra perspectiva de esta gran obra. La combinación de fenomenología e historia luego me acompañó hasta el final de mis estudios. De hecho, es el tema de mi tesis. Lo cuento porque Hegel también es una referencia para mí, personalmente, para mi vida y mis estudios filosóficos. Años más tarde, como editor de Hegel, volví a esta temática, pues publicamos precisamente el Hegel de Eugen Fink, las interpretaciones fenomenológicas de la fenomenología del espíritu. Desde su publicación, el libro ya se ha realizado dos veces. En 2019, ya mirando al año Hegel, publicamos Hegel y el poder del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Para Han, el poder es un concepto central en el pensamiento de Hegel. Según él, Hegel entiende el espíritu, Dios, la religión, la verdad, la belleza, la lógica, la libertad, desde el poder. La lectura de Han es novedosa y es contraria a la interpretación generalmente conocida. Para él, el poder en Hegel, el concepto del poder, es uno de un poder libre. Su interpretación del poder en Hegel le permite a desarrollar luego la idea y el concepto de la amabilidad, que para él es su modelo de relacionarse con el otro. Y este año, publicamos Hegel hoy, el pensador de las contradicciones del presente, un libro compilado por Ricardo Espinosa, Jorge Eduardo Fernández y Alberto Toscano, que cuenta con artículos y textos de muchos autores, entre ellos Máximo Cachari, Félix Duque, Slavoj Zizek, Robert Pippin y muchos más. Es el intento de volver desde países diferentes, continentes diferentes, y precisamente desde la perspectiva de veinte pensadoras y pensadores importantes de nuestros días, volver a dialogar con el gran filósofo de la fenología del espíritu. También, este año, publicamos un número temático de nuestra revista Argumenta Filosófica, temático sobre Hegel, dirigido por Félix Duque. Hablamos en este congreso de este número. Y finalmente mencionar que falta un libro, pues el coronavirus y el año 2020, tan raro en muchos aspectos, nos ha alterado y retrasado nuestro plan editorial, y por eso un libro previsto para este año sobre Hegel, finalmente no ha podido salir. Se trata de la introducción a la lógica de Hegel, de Rafael Arragués, de la Universidad Complutense de Madrid. Saldrá en junio del 2021, y lo presentaremos entonces. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué volver a Hegel 250 años después de su nacimiento? Hegel nació en 1770 y murió en 1830. En los 60 años de su vida, el mundo occidental vivió uno de los acontecimientos más impactantes, más fuertes de la historia. Por ejemplo, los Estados Unidos declararon su independencia y crearon la Primera República. Poco después, en Europa, estalló la Revolución Francesa, seguida por las guerras napoleónicas que dejaron a Europa con los estados nacionales y con las fronteras más o menos vigentes aún hoy. Hegel nació en un mundo aún completamente estable. Pero en los 30 años siguientes, este mundo se revolucionó casi totalmente. En esta situación, en el punto alto, más alto de esta fase, de estas revoluciones, Hegel escribió la Fenomenología del Espíritu, una obra igualmente revolucionaria. Hoy, 250 años después, ha llegado el momento de releer a Hegel y entenderlo como uno de los destinadores de nuestros tiempos, de nuestra época. Para esto sirven congresos como este, organizado por el Círculo de Bellas Artes. Y a esto vamos nosotros, en Hereditorial, publicando libros, tantos libros, sobre Hegel, sobre Hegel hoy, como diría Ricardo de Espinosa. Byung-Chul Han sospecha que Hegel, a pesar de su gran presencia en las bibliotecas y en las bibliografías académicas y no tan académicas, que en el fondo es un autor poco leído. Cambiémoslo.